Me parece que ya es hora de despertar a Timo Ha dormido por mucho tiempo ¡Ey! ¡Timo! ¡Despierta! ¡Eh! ¿Pero qué pasa, papá? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿Cuánto tiempo dormí? Eh... Creo que has dormido más de una semana, me parece ¿Pero qué? ¿Una semana durmiendo? ¿Pero qué pasa, papá? Ok, 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 ok Espérate, 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 espérate ¡Primero tengo que lavarme la cara! ¡Listo! ¡Papá, ya me lavé la cara! ¡Vale! Ok, 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 ok Ya tenemos la cara lavada Ahora sí, espérate Ya salió el sol ¡Pero yo había dormido por la noche! ¿Pero qué pasa? ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, no, 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 no ¡Ah! Chicos, aparentemente hemos dormido mucho tiempo ¿Pero qué pasa? Ya los extrañaba muchísimo ¡Pero adivinen! Tengo muchas cosas que contarles Me acabo de soñar muchas cosas En toda esa semana he tenido sueños He tenido sueños muy fuertes Y algo me dice que esos sueños se van a hacer realidad ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlos? ¡Sí! Pues yo también quiero Les voy a contar uno pequeñito Parece ser Que hay un chico por acá cerca del pueblo Hay un chico por acá cerca del pueblo Que lo tienen secuestrado ¿Quién lo tendrá secuestrado? Pero sí Parece que hay un nuevo mejor amigo Por acá en el pueblo Que lo tienen secuestrado Y tenemos que buscarlo Y parece Que también hay otro ¡Pero el otro es un animal! Pongan en los comentarios ¿Quién cree que es el nuevo mejor amigo? Que tenemos que ir a rescatar No sé dónde está Pero en el sueño Apareció que estaba por acá Pero lo tienen secuestrado en algún lugar Y el otro Es un animal ¿Quién creen que es? Esas son las dos sorpresas más importantes Que tengo en el sueño Las otras Es que vamos a tener muchas aventuras Vamos a tener un saludo ¡Oh my god! Vamos a hacer competencias de dibujos Vamos a hacer muchas cosas Vamos a empezar a saludarlos A todos ustedes en los videos Y vamos a hacer en serio Muchas cosas geniales ¡Ah! Chicos La sorpresa Es que vamos a formar Una familia muy grande Y muy linda Así que ustedes Estén muy pendientes Porque en ese sueño En todo ese tiempo Que la pasé durmiendo Estaba planeando el sueño Como contárselos Así que pendientes Que muy pronto Se viene toda esta aventura ¡Wajajajaja! ¡Ay! Qué feo Sonó mi risa maleola Vamos a hacerlo otra vez Chicos Prepárense Para toda Esta aventura ¡Wajajaja!